Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el día de hoy te enseñaré cómo borrar la caché en tu Nintendo Switch para mejorar su rendimiento. Primero enciende tu Nintendo Switch y ve al menú principal, busca el icono de configuración del sistema que se parece a un engranaje, haz clic en él para abrir las opciones. Una vez dentro de la configuración desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción datos guardados, aquí podrás gestionar tus datos y también acceder a otras configuraciones relacionadas con el rendimiento. Ahora busca la opción que dice borrar caché, selecciona esta opción y verás una arventencia sobre lo que se eliminará. No te preocupes, esto solo afectará los datos temporales y no tus juegos o datos guardados. Confirma que deseas borrar la caché una vez hecho esto, es recomendable reiniciar tu Nintendo Switch para asegurarte de que todos los cambios surtan efecto. Después del reinicio notarás un rendimiento más rápido y fluido. Y eso es todo, ahora sabes cómo borrar la caché en tu Nintendo Switch para mejorar su rendimiento. Si te gustó este tutorial dale like y suscríbete, gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.